el truquito que yo vi es que nos aventamos en 1200 metros luego tenemos que apuntar con el puntito hacia esta parte aquí o sea hasta lo más alto de nuestra marca y aproximadamente aproximadamente y lo dejamos a que se baje y aproximadamente cuando vayamos como por acá por la parte más baja por el agua es cuando vamos a abrir paracaídas y en un principio tendremos que quedar perfectamente en nuestra casa que marque que en este caso marque no sé cuál de esas dos pero bueno y ven como aquí quedamos perfectamente en dicho de esta casa stonks como caer en la casa que quieres en menos de un minuto